hola bienvenidos amigos a un nuevo vídeo como pueden ver traigo una colección que compré hace un poco de tiempo atrás de vhs de dragon ball z viene de todo un poco viene pues de la saga de majin bu androides viene la saga de freezer cosas muy lindas así que vamos a chequear rápidamente este de acá es la saga de majin bu desde vegeta un vhs pues está bastante chévere porque son ediciones de coleccionistas y pues son sets que se tiene que completar en esta parte miren acá tenemos la pelea con freezer otra freezer por acá tenemos más como les digo son mixtos algunas son películas como esta de barry jr que es la película está bastante genial esta parte y bueno en esos tiempos estábamos hablando hace más de 20 años si no me explica de esta manera no a través de dhs aún no había el formato cd y el dvd y bueno acá está el de garlic jr también pero acá tenemos más de majin bu este es uno de mis favoritos bastante genial este majin bu se llama fusión ambush bien rápidamente vamos a ir viendo acá majin bu también creo que todo está subtitulado en español y pues el idioma es el 2002 dice está en inglés pues está en japonés también y es original de akira toryama bueno por acá también hay uno de este majin bu tactics cuando hojan se fue a entrenar no como los callos por aquí pues otro de majin bu cuando pelea contra gothens la otra parte de los androides no el androide el gordito y el flaco por acá otro de freezer si no me equivoco ya lo tengo pero bueno viene un lote grande acá también está este del super saiyajin cuando apareció por primera vez en el goku versus freezer por acá tenemos la película de dragon ball zeta de la historia de trunks muere no este gohan del futuro acá tenemos la historia de bardock también muy buena la historia de bardock por acá tenemos al freezer y la muerte de un príncipe cuando antes se spoilevan todo y ya pues no son cosas de antes acá tenemos uno de la película the world strong que el bueno el más fuerte del mundo esta película muy buena también ya tenemos una parte de majin bu este majin bu me gusta mucho kit bu, saiyan pride, orgullo saiyajin y para terminar tenemos la parte de paikuhan se llama el great saiyaman opening ceremony sacar de paikuhan se ve gracioso pero bueno chicos esto es todo lo que compré ahora quería compartir rápidamente con ustedes y díganme qué tal les pareció esta pequeña colección que conseguí de vhs de dragon ball zeta no olviden dejar su like y nos veremos muy pronto con nuevos vídeos chao chicos chao muchas gracias a todos por ver el vídeo bye bye